Ya ni me queda corazón, solo una bolsa de carne Que no tiene compasión y que solo abombe a sangre Ven, enamórate de mí Quiero que alguien sufra lo que yo siempre sufrí Mi vida el big y el street, mi vida el hip con el hop Si algún día tuve sentimiento en estas letras se encuentran en shock El pájaro en mi mente está tocando toc toc Me dice bañate en Ron, como una estrella de rock Me cago en lo canter falso si robes pa' comer algo Callejero vivo hardcore, ahora ya ni vendo talco Mi amor, no soy ni tan mala opción Tengo tatuaje en mi verga, mi moica, cerveza, mi hierba y pésima visión Muerto me querrá en el chil, pre muchas eczemas en el kit Hacen que el corazón se rite, dicen que me volví loco Y las entiendo y no comprendo Si las tratas bien te botan, si lo ofenden más te van queriendo La muerte me espera con dos suicidios fallidos Y un corazón roto por las perras y por guerras con amigos Entre comillas, no confío ni en mi pandilla La tat pa'l nicolaco y pasta nostra Pa' mí son familia Gia, Gia y Mustafa, Leviatán y el marco Ganando plata en la calle, estafando a los nuevos narcos La escena nacional me evita por invertir los crucifijos y quemarme con el agua bendita Respeto a mi mamita y para nadie más No me crió mi padre, me crió la calle con ese boom boom clap Esto es caña moral, estamos extintos en el rap Quieren que deje de odiarme, pero no pasa más Mientenme, odianme, traicionenme, matenme Nuestra alma lo soporta todo Pudranse, bórranse, copiennos Fírense, nuestro corazón bombea lodo Mientenme, odianme, traicionenme Matenme, nuestra alma lo soporta todo Pudranse, bórranse, copiennos Fírense, nuestro corazón bombea lodo Del cielo fui expulsado, soy un ángel desterrado Que cayó de este lado, destinado a estar crucificado Mi pesada cruz sostuve con mis patas, caminé con sed Y bebió del agua más ingrata Escapa de las tantas trampas que te traman, tanta rata Con el pie en el pecho, viles, bienvenido a Esparta Juega bien las cartas pa' no ser la presa De esta arca te armas de valor, carga el arma y por orgullo mata El dolor se masca y cuando caigas te levanta Satán, saca la lasca y el corazón me arrancas Puta, que el amor es más importante que la plata Dime esa mierda cuando tu hijo coma caca, en la tan flaca En olas de alcohol con el canet voy a surfear Y un billete de Norker para la droga bucear Antes que me intentes cambiar, con mis manos te pienso matar Y lanzar tu cuerpo al fondo de mi laguna mental Hoy día siempre dormir por el mentir de soñar Pero más el despertar y ver que no es verdad Si necesito hablar con la almohada puedo contar Sabes mis problemas y mis respuestas sin decirme na' Ya no diferencio el bien del mal Si la línea divisoria me la acabo de tirar Estar solo no es lo peor de mi soledad Estar rodeo de gente como tu que me hace sentir igual Mientenme, odianme, traicionenme, matenme Nuestra alma lo soporta todo Pudranse, bórranse, copiennos, pídense Nuestro corazón bombea lodo Mientenme, odianme, traicionenme, matenme Nuestra alma lo soporta todo Pudranse, bórranse, copiennos, pídense Nuestro corazón bombea lodo